¡Buenas noches! Vamos a ver todo lo que ha pasado con Furia La han dejado encerrada Nadie se la banca, el manzana dice que se queda Se ha puesto en estos... ¿Hace cuánto pasó? Hace 20 minutos Han declarado la guerra total en la casa Entre Furia Y en chino, Furia y chino unidos Y Licha, hay algo raro Porque Licha lamentablemente Está en un lugar que no sabe qué hacer Si se junta con los chicos O si juega solo Ayer ya lo vimos que él quiere jugar solo El problema acá es que están tan Picantes el chino y Furia Contra la casa que Licha Se queda solo, vamos a ver qué onda Vamos a ver qué pasa con Licha la noche De hoy, vamos a ver ya lo que han Dicho, acuérdense que la cena no la Muestran, pero vamos a ver qué dicen Los chicos de lo que pasó En esa cena, y van a ver Porque aparentemente todo en la cena Fue Furia, Furia, Furia Furia, 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 lo dicen Los chicos, y el chino dice Ok, le declaramos la guerra A toda la casa Lo van a ver A continuación tenemos mucho Hubo una larga y extensa Charla entre el chino y Furia Ayer hubo mucho Picanteo Las chicas Ustedes saben, ¿no? Que hay un grupo que son Las chicas superpoderosas Que es Rosy Que es Lucía Y que es Zoe Las tres Le están haciendo la cruz A Furia Toda la casa está en contra De Furia Y vamos a empezar a ver De a poquito como La misma casa le está haciendo La cruz al chino Por traidor Le están haciendo Prácticamente la cruz Por haber hecho lo que hizo Y por juntarse con Furia Y ayer lo va a charlar con Nico Lo vamos a ver en segundos Que dice Noto como me están Excluyendo todos Noto como me están Dejando solo Y ahora le entiendo Más que nunca a Furia Porque cuando Furia decía De que me dejaban sola De que pin, que pan Yo decía Pero tan así Dale Tan así Como una casa te va A dejar sola Como una casa te excluye Y vos te sentís Apartado y solo Bueno El chino dice Ahora me doy cuenta De lo que sentía Furia Y yo O sea Me reía Porque no la entendía Y esto se lo va a decir A Nicolás Vamos a ver también Como Joel Provoca y mucho A todo el mundo Está provocando y mucho En particular a Zoe Y al chino No los puede ni ver Y ustedes Que flasheaban amor Entre Joel y Furia Yo también Flasheé Yo acá digo También he dicho En algunos momentos Que Joel y Furia Podrían haber tenido algo Digo Mirá Lo que uno se llega a comer Vamos a ver Ya de entrada Por favor Lo que está pasando Con las repercusiones De la cena De nominados Estamos en directo Y 35 Arrancó un poquito tarde Porque había tantas cosas Que ya no sabía Por dónde arrancar Que se pique Y se termine sumando A la alianza del chino Agustina y Furia Que hagan mierda Los chicos Tienen un montón De motivos Escuchemos Acá dice el tweet Voy a dejar De leer los tweets Porque los tweets Chicos míos Cómo están en Twitter Están fatales en Twitter Vamos a ver un poco Lo que decía Licha Acerca de lo que pasó En la cena de nominados Acuérdense que no tenemos Lamentablemente Lo que Lo que se ha mostrado En la cena Porque Telefe Lo censura Acuérdense que hay gente Que no fue a la cena Por ejemplo El chino Por ejemplo Furia Por ejemplo Las chicas Soy, Lucía Y Rosina No fueron Pero Algo dijeron los chicos Que sí estuvieron ¿Escuchamos? A ver Escuché la verdadera cara De las personas Escuché las verdaderas caras De las personas Licha está Recaliente Licha está Que no puede creer Ah, posta ¿Qué? Ah, tu huevo Estuvo bueno Estuvo Se picó la cena La quisiera ver Lamentablemente No puedo ver nada Sí, sí Estuvo bueno ¿Cómo le caes? Está muy bueno estuvo Sí, sí, estuvo Te veo la cara y te Sí, sí, sí Aparentemente Repito por lo que dicen los chicos Todo fue En base a lo que pasó con Furia Y con Porque Furia no estaba Entonces cuando Furia Siempre Zafa De las placas La picantean Y es el único lugar Que tienen para hablar Mal o bien de Furia Sí, porque si no Siempre la tienen por ahí Dando vueltas Y para que Furia no explote Y se caliente Aprovechan la cena Que no está Para hablar de Furia ¿No? Hay algunos que sacaron Trapitos al son ¿Sacaron qué? Trapitos Sacaron Trapitos al son Dice Licha Que está dando info ¿A vos? Sí, se repicó Se repicó Se repicó ¿En serio? ¿A vos? Sí, se repicó 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 Hay mucha gente ahí en la cena Que pidió Lissandro al 99 ¿En serio? No, no, dale Amigo, la cara ¿A vos está? Sí, sí, sí Vamos a ver quién se va ¡Epa! Mirá, mirá Licha Cómo la picantea No, no, vos está Chicas, ¿sabes teniendo que la cama se hiciste? No, no, no No, no, no No, no, es mentira ¿A vos está, eh? A la anticámara ¿Pero quién? ¿Quién pidió a Lissandro al 99? Hay gente que miró a cámara Y pidió a Lissandro al 99 ¿Quién? Nos vamos a enterar ¿Quién pidió? Contalo, Licha, contalo ¿Licha? Vamos a ver cómo me lo saco a los dos ¡Epa! Vamos a ver cómo me lo saco a los dos ¿Saben quiénes son esos dos, no? ¿Saben, no? ¿Quiénes son? Es Joel y es Emma ¿Saben, no? Esos dos Mirá, escuchen ¿Estás teniendo la cama? No, no, no 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 ¿Quién pidió a Lissandro al 99? ¿Quién? Nos vamos a enterar ¿Quién pidió? Joel y Emma Joel y Emma Los dos pidieron Lissandro a 99 En plena cena En la cara de Licha Frente a él Dijeron Lissandro al 99 Vamos a ver cómo me lo saco a los dos Vamos a ver cómo lo saco a los dos Mirá, Licha está recaliente ¡Active Licha, vamos! Juegue, juegue No, no, te juro A mí me parate No entiendo qué hicieron Que Joel y Emma Pero siempre quejándose De la puta que me parió Licha está recaliente Salió recaliente Está muy ¿Estará con miedo, Lissandro? Veremos a ver qué pasa Continuamos porque hay más gente Hablando de la cena Esto es la guerra Dice Martín Agostín y Licha Le cuentan a Furia Que Joel y Emma Estaban haciendo Campaña Contra varios En esa cena Vamos a ver Si consiguieron Pinchar o no A Licha Porque está recaliente Lissandro A ver, vamos Ahí están afuera Está muy bueno Esta pasó hace minutos Para aquellos que se van sumando Bienvenidos Estamos viendo las repercusiones De la cena de los nominados Que terminó hace un ratito Lissandro quedó picante Quedó medio Embroncado Porque estaban pidiendo por él Estaban pidiendo su cabeza En la cena Tenía muchas ganas De contestar algunas cosas Pero dije Voy a esperar el domingo A ver cómo se ve la placa Pero hubiese contestado Licha Hubiese puesto Quilombo quiero Han puesto música Siempre después de las charlas De las cenas Vienen a gritar ¿Viste? Han gritado Vamos a ver Qué gritaron hace minutos Porque hay música en el patio No, porque lo del chino Que te hizo a vos Fue una traición Me decía Me decía El chino te traicionó Claro ¿Qué pasó en la cena? En la cena supongo que Y era obvio Que iban a usar este juego Me parece bien Lo que vimos ayer El chino traidor En la cena Utilizaron el juego de ¿No entendés Lissandro Que el chino te traicionó Porque se fue a jugar con furia? Me tiraba mierda Me tiraba mierda Pensando que yo iba a venir Y no Estoy re enojado Con vos chino No Licha dice Chino yo te banco Sos mi amigo Yo juego solo Pero Te juro Fue Me abraza Dios mío ¿Recuerdan ayer Cuando vimos Que Emanuel y furia Estaban jugando Con el chino Entre comillas Acosándolo Banana split Banana split ¿Recuerdan eso? Está ya subido al canal El chino no puede creer Ahora que Lo falso que se llama No saben las cosas Que hay hoy Quédense Es sábado No hay nada que hacer No saben Joel y Emma Cómo han estado hoy Chicos Nunca lo vi a Joel y a Emma Tan empecinados Contra o con algo Las provocaciones Están todos Odiándose con todos Están todos matándose Por un lugar O por ver Quién defiende a quién No Era Julio Todo el día Furia 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 Dicen que en la cena Estuvo toda la conversación Furia 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 Sin estar ella En la cena ¿No? Se termina yendo afuera Todo el tiempo Me decían Me decían Y vos te pensás Que Furia No va a ir por vos Decía Joel me dice En un momento Porque Joel en un momento Agarra y dice Porque tranquilamente Seguro puede ir al confesionario Y pedir que te voten Decía Todo O sea Todo Lo que quiere dejar la casa Interrada Lo que me doy cuenta ¿No? Creo entender bien Es que Hay que dejar bien en claro De que Furia juega sola Y el grupito Que está armando con el chino Es todo falso ¿Por qué? Porque cuando ustedes Menos se den cuenta Furia los va a traicionar Furia va a ir Al confesionario Para decir Voten a Licha Furia va a decir En un momento Yo me desprendo Del chino Y el chino va a quedar solo Acá hay un claro ejemplo De que la casa Quiere dejar Como que Furia Los va a abandonar En cierto momento Cuando le convenga A ella Y los va a recagar Tanto a Licha Como al chino Y se van a quedar solos Y ahí van a volver Ustedes Licha Y chino Arrepentidos De haber jugado Con Furia Y van a quedar Como unos boludos Eso es lo que quiere Instalar la casa Como que Dense cuenta Que Furia juega sola Si están ustedes Tres juntitos ahora Es porque Furia Los está utilizando Para sacar al manzana Dense cuenta de eso Cuando se den cuenta Va a ser tarde Y van a quedar Como unos boludos Eso es lo que quiere Instalar Joel Emanuel Sabrina Y varios chicos más Para que se den cuenta Lissandro Y el chino De lo que están haciendo Todos los días Me levanto y digo Federico al 9009 Y yo le dije La prioridad hoy De Furia es más sana Pará Me voy corriendo Viste que volví Y estaba show Yo show no se lo digo Pero entré Y digo Federico al 9009 Y la gente La escuchó Mase Como diciendo Bueno De la gente La gente Kill Kill de mierda No Kill de mierda Dice Furia Yo le dije Que vos amigos Afuera no tenés Posta Furia sigue insistiendo En esto Que el manzana Afuera no tiene Ni seguidores Ni amigos Ni streamers Ni gente famosa Ni nada Dice que está solito Mática Uh Vaya a comer ¿Vamos a comer? ¿No hay quien Para dar afuera? A ver Listo Es que está Revenida Esto Mirá Esto es la guerra Dice el chino Mirá Amigo Esto es la guerra Dice el chino Esto es la guerra Esto es la guerra A ver Ahí está Mirá 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 Esta es la foto A la que quería llegar Chicos Acá está el pacto Acá está la agarrada Y el apriete de manos Entre Furia y el chino Se ha declarado Entonces la guerra De los dos Contra Contra toda la casa Básicamente Listo Ah bueno Dice Furia Ahí va Ahí va Ahí está el apriete de manos Ahí va Están los dos Contra toda la casa Ahí va Listo Me encanta chicos Ahora vamos a ver Un fragmentito más De eso Como Eh El chino Declarando Esto Esto Si Si O sea Quiero mostrarles esto Para que vean Lo que es el agua Y el aceite El chino y Furia Han declarado la guerra A toda la casa Si Y mientras tanto Rossi y Nicolás En un programa aparte Están en Discovery Kid Bailando y saltando Cantando Las canciones de Chano Es como Yo no puedo creer Que vivan Me encanta Porque es como Que viven En un reality aparte Están como En su mundo Viste Pero ojo Que Rossi no es Ninguna Rossi Es muy bicha Bicha en el sentido De víbora Rossi Rossi Calladita Calladita Ay si Leru Leru Back Charlie Y en Disney Yupi 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 Cuando te la tiene que mandar A guardar Te la manda a guardar Eh Porque lo ha provocado Yo no lo mostré Pero ayer lo provocó A Bautista Diciendo que Denise Estaba curtiéndose A Alan Y Bautista Pobrecito Quedó con una cara De que está diciendo Rossi 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 Cuando quiere Te mete unos comentarios De De Víbora Fatal Pero acá Mientras el chino Y Furia Están declarando De la guerra Toda la casa Pasa Rossi Y me encanta Y Nicolás Tipo Lero Lero Tipo Y están escuchando Todo Mirá Mirá Ahí salen Los dos Salen Nico Y Rossi Mirá Mirá Y salen Ay no Chicos Mirá Están masters Están Mirá Están en un cumple Están en un cumple Chicos Dale ¿Va a ir otra cosa más acá? No, no, no A ver En una semana quizás me arrepienta Dicen acá Pero hoy los quiero a los tres juntos Y los disfruto Licha, El Chino y Furia Por lo menos Cuando fui a Plaga con Furia Por lo menos si me voy Ya basta con eso Pobre Licha, Licha está diciendo que se va Licha tiene algo con que se va Licha quiere, ¿saben qué? Licha es, no sé, se está autoflagelando Licha quiere quedar él afuera Para que El Chino se dé cuenta de la cagada Que se mandó al salvar a Furia Yo creo que Licha está diciendo Por favor me quiero ir, no porque yo me quiera ir Sino para que El Chino se dé cuenta De la boludez que hizo De no salvarme y de haber salvado a Furia Está así desde hace 24 horas A ver si me voy Que me saque una persona que juega bien este juego Si yo me llego a ir ahora Contra el que es Tiene trabismo Pego un balazo Y bueno, lo mismo dijo los otros días Claro, si yo me llego a ir Contra el Manzana Lo mismo dijo Licha hace un par de semanas con Rosy Si me quedo afuera de esto Me voy por un jugador bueno No por Rosina Pobre Rosina La destrozó esa vez Que me saque una persona que juega bien este juego Que me saque una persona que juega bien Si yo me llego a ir ahora Contra el que es Tiene trabismo Me pego un balazo Me pego un balazo ¿Qué se ríe? Furia, Dios ¿Para qué carajo me anoteo? A la verga Dos meses en Rebelendo Pedo Estamos en directo 0 y 48 Vamos a hacer lo siguiente Me bancan tres segunditos que voy a tuitear Para que se sumen al directo Somos 4 mil personas Sin tuitear que estamos en vivo Así que Esto recién arranca Hoy tenemos mínimo 5 horas de resumen Les digo Tenemos un montón por delante Porque ha pasado mucho Y está la casa más picante que nunca La placa de mañana va a ser un antes y un después Porque si se queda Manzana Se van a dar cuenta de que Manzana tiene apoyo Y todo lo que hizo estos últimos dos meses De decir yo tengo aguante Lo van a comprobar Y si se va el Manzana el domingo Van a ver como Furia maneja la casa sola Si se va Sabrina Será otro tema Porque o si se va alguien diferente O al Manzana o a alguien más Si se va Sabrina Queda muy en evidencia Que el grupito de las parejas Era muy cancelable Y que la sacaron a Denise Lo sacaron a Alan Y seguía a ella Pero vamos a ver como va la encuesta En la sección de comunidad Porque nos podemos llegar a sorprender Lo que va a pasar mañana domingo Continuamos Me bancan tres segundos Vamos a tuitear para que se sumen más gente 11 36 87 04 11 Yo ya dije ayer Aquel que insulta Tanto a los suscriptores Como al conductor Ya empiezo a bloquear Porque ayer No Es quilombo que fue ayer Por favor Me tuve que tomar No sé No sé No sé montón de ch CCb Que community No sé No sé No sé ¡Gracias!